Después de la misión en el bosque de árboles gigantes, volvemos al castillo abandonado, solo que se siente aún más tétrico. Ya no está el escuadrón de Levi, solo Eren y él. Eren se siente culpable por la decisión que tomó. Algo que termina definiendo al Capitán Ackerman son los remordimientos. Por algo, él se unió siguiendo el ejemplo de Erwin, buscando vivir sin estos remordimientos, tratando de aliviar un poco a Eren. Con el juicio en la capital real pendiente, el comandante de la legión, quien había ganado el fallo proponiendo que utilizaría la fuerza de Eren para recuperar el Muro María, comienza a hablar del nuevo plan. Uno más alocado. Un asalto a estojes, ya que el usuario de la titan hembra se encuentra entre la policía militar. Debido a varias deducciones a lo largo de la misión hechas por Armin, llegando a la conclusión que se trata de Annie Leonhard, por lo que es necesario ponerle una trampa. De esa manera, si pica, podrían evitar que Eren ahora forme parte de la policía militar como un mártir, ya que querían sacrificarle. En un principio, Eren duda de que se trate de Annie, o más bien, no quiere aceptarlo. Algo en él, no acepta esa verdad a pesar de haberla enfrentado y haber conocido sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Pero Armin tiene evidencias sólidas y también Jan, al haberla enfrentado, identificaron ciertos elementos que podrían conducir a que se trata de Annie, su verdadera identidad. Desde el parecido físico, pasando por el equipo de maniobras de Marco, hasta finalmente las técnicas de combate cuerpo a cuerpo con el que pudo volarle la cabeza, llegando a la conclusión. El enemigo inmediato es Annie Leonhard, aunque Marley ha comenzado su otra misión. Después de no tener noticias por varios años de sus guerreros, han decidido infiltrarse con el titán carguero y el titán bestial. La mañana en la que Marley utilizará el fluido de médula del titán bestial para transformar la villa de Ragako, el hogar de Connie, será el inicio de una serie de eventos que darán como conclusión la captura de Annie. Zik utiliza su poder titánico para enviar su poder a los que han respirado su fluido espinal. Es así como el poder viaja conectándose al bestial y finalmente 38 habitantes transformados en titanes puros dentro del muro, entre los que se encontraban la familia de Connie. Annie tiene un sueño con su padre, está entrenando. Annie despierta al día siguiente después de la misión fallida de intentar capturar a Airen. Nos encontramos al centro de los muros, en la muralla china, acá la vida es muy diferente. Es donde existe mejor calidad de vida, se necesitan permisos religiosos o ser parte de la policía militar o tener mucha plata para vivir aquí. Tenemos a un seguidor del culto a las murallas, quienes pedían que las sellen y las veían como la creación de Dios, las del titán fundador Carl Fritz y que no debían ser tocadas por los aldeanos. Este se encuentra gritando en una plaza pública, algo que es de todos los días para estos burgueses. Annie despierta más tarde que sus compañeros. Annie destaca por ser la única recluta del sur que estuvo en el ataque de Tross ya vista a los titanes. Mientras más al norte estés de los muros, menos probabilidad de ver un titán en tu vida tendrás. Es así como todos estos reclutas viven en otro mundo, en otra realidad alejada de los titanes que rondan afuera de la muralla maría. Y estos se notan en el estilo de vida, es por ello que muchos se esfuerzan. Estos eran los mejores asesinos de titanes de sus respectivas regiones. Y pues bueno, actualmente no hacen mucho. Un superior les informa que tendrán que escoltar a la legión de reconocimiento, ya que ingresarán a la ciudad de Mitras, la capital real, para ir a su juicio después de la fallida misión contra la titán hembra, ya que Eren necesita ser juzgado. El poder del titán de Eren había sido solicitado por la policía militar, o al menos la rama superficial, esta que son vagos y que no hacen mucho. Siguiendo las instrucciones de Erwin y Armin para atrapar a la titán hembra, varios reclutas de la generación 104 son apartados bajo las sospechas de que Annie podría estar colaborando con alguien. Ahí se encuentran Connie, Rainer, Bertolt, Krista e Ymir. Están siendo resguardados por otra rama de la legión de reconocimiento que son Mike y Nanava. No están haciendo mucho tampoco. Sin embargo, algo será diferente. Ellos se encuentran cerca del pueblo de Connie. Y de hecho, Connie habla acerca de lo cercano que está y que le gustaría visitar a sus padres, a lo que Rainer le dice que la acompañará, que no hay mucho que hacer y que la situación realmente no le gusta. El pueblo de Connie se llama Ragako y es uno muy pequeño. Rainer se siente incómodo al ver los equipos de maniobras de los miembros de la legión a pesar de que no están haciendo nada y el encontrarse desarmado. De alguna forma se siente vulnerable. Sasha es la primera en identificar el peligro real. Sonidos de pasos provenientes de la villa de Connie, algo que es imposible, se encuentran dentro de la muralla Rose. Y también para Rainer es imposible, ya que ¿quién hizo que entren? Nanava les informa de la situación. Es verdad, unos 38 titanes, bueno, menos de 40, todos los que conformaban la villa de Connie, están acercándose. En un principio, Mike piensa que han hecho un orificio a través del muro, que ha habido otro ataque de titanes cambiantes, uno que no han podido ver. Los titanes alarman a los soldados, quienes finalmente le piden a los chicos que utilicen sus equipos de maniobras. Connie se entera que los titanes provienen directamente de su pueblo, preocupándose. Es así como comienzan los preparativos para comenzar a moverse e identificar de dónde han salido estos titanes tan extraños. Una característica es que se mueven todos juntos, y es que definitivamente son diferentes a todo lo que la legión ha visto. Son titanes que se transformaron con el fluido del titán bestial de Zeke. Lo que les preocupa es que han hecho un orificio en la muralla, y eso significa que si entraron ellos, entraron más, aunque están equivocados. Fueron titanes transformados desde adentro del muro, pero ellos no podían saberlo. Mike es cuando dice una de las frases más importantes. Mientras sigamos peleando, la humanidad no ha perdido. Mientras tanto, en la base de la policía militar, al centro de los muros, tenemos una dinámica muy interesante. Un recluta llamado Marlo llama la atención. Es diferente a los policías militares corruptos. Él dice que quiere cambiar esta organización desde sus cimientos para que realmente haga su trabajo. Marlo trabajaba incluso en sus días libres, algo que no hacía el resto. Annie, al ver su actitud, lo apoya. Incluso, lo relaciona con Eren, identificando cierto discurso similar de que mataría a todos los titanes a Mejoraré el mundo. Es así como Annie ve a Eren en Marlo, o al menos ese impulso de ir contra la corriente. Hablando de eso, tenemos una escena bastante interesante en la que Marlo es puesto a prueba, encontrando parte del equipo de maniobras que utilizará la policía militar, siendo vendido de manera ilegal. La policía militar no se caracterizaba por utilizar el equipo de maniobras. Como te dije, rara vez veían un titán en sus vidas. Marlo decide hacer frente a esta corrupción. Ese equipo es pagado por los impuestos de la gente, y la legión de reconocimiento de hecho tiene bastantes problemas con respecto a que son vistos como un desperdicio de impuestos, porque ellos sí utilizan el equipo y además caballos. Intentan sobornar a Marlo, quien no cede, descubriendo lo difícil que es acabar con la corrupción. No solo en este mundo, sino en el nuestro también. Ani se ofrece a ayudar a Marlo a cobrar venganza sobre esos policías militares. Sin duda, el tema es acerca de ir o no ir contra la corriente. Uno puede tener ciertos ideales, ciertas ideas, ciertas metas, pero a veces uno simplemente no puede nadar contra la corriente. Lejos de ahí, en el muro Robus, comienza la investigación acerca de dónde han venido estos titanes. Los reclutas tendrán que dividirse para poder cubrir toda la extensión del muro y así averiguar de dónde han venido. Acá destacarán Sasha y Connie, ya que sus pueblos serán los protagonistas de los siguientes capítulos al separarse en grupos. De ahí, pasaremos al siguiente arco también. Bueno, todo comienza cuando Sasha sugiere que el pueblo de Connie y el suyo se encuentran cerca de ahí, por lo que ellos pueden llevarlos hasta ahí. Connie se nota claramente preocupado por su familia y por su pueblo, ya que los titanes han venido de ahí. También es muy importante porque acá tenemos los primeros vistazos a la personalidad dividida que señalaba Ymir en Reiner, ya que este le dice a Connie que le acompañará, dejando a Bertolt con un rostro frío, similar a lo que decía Ymir que este siempre reaccionaba a las pendejadas que decía Reiner intentando ser un soldado. Bien, lo primero que llama la atención de estos titanes creados por el bestia es que se mueven al unísono. Como te dije, son diferentes. Estos atacan al mismo tiempo como siguiendo una misma señal o frecuencia. Siguen las órdenes de Zeke que tiene sangre real. A diferencia de Annie que solo grita para atraerlos, Zeke puede darles un objetivo o una orden en concreto a realizar dentro de sus posibilidades. Al ver esto Mike decide ir a enfrentarlos por lo que Gelgar, René y Line junto con la nava quedan a cargo de los nuevos reclutas, mientras Mike, el segundo mejor solo detrás de Levi, va a enfrentar a los titanes anormales. Y llega a ser hasta injusto decir que es el segundo mejor. Mike es el mejor porque lo aprendió como todos lo aprenden, como un cadete normal. Al atardecer, la cita de la legión de reconocimiento en la capital se lleva a cabo. La tarea de la policía militar comandadas por Nile, un anterior compañero de Erwin, escolta a la legión de reconocimiento. Es ahí cuando Annie divisa una cara conocida, Armin Harlet. Similar a su misión, fuera de los muros, Armin se encuentra utilizando la capa de la legión para no ser reconocido. Y es que están haciendo trampa a la policía militar, pero necesitan de Annie. O al menos es un pretexto que inventa Armin. Como te dije, ellos ya sabían que Annie era la titán hembra. Y hablando de dobles personalidades como la de Rainer intentando ir con Connie, Annie únicamente sentía cierto apego emocional hacia la visión que Armin tenía de ella. Lo que se platica en este pasillo es que Annie, según los ojos de Armin, es una buena persona. Por eso debe ayudarles en ese momento. De no hacerlo, Annie sería una mala persona para Armin y la legión. Es algo que ella, en el fondo, no quiere. Annie acepta ayudar a Armin pensando que únicamente se limitaría a escoltar a Eren para que finalmente evite su juicio. Volvemos con Mike, que ha demostrado sus habilidades conteniendo a casi todos los titanes que iban a atacar el refugio de la legión de reconocimiento. Y es que los titanes transformados por Zeke son bastante extraños. Mike no se hace una idea de quién es el verdadero enemigo. Al llamar a su caballo es que identifica al titán bestial, pero no puede relacionarlo con nada conocido, a pesar de que ha visto titanes cambiantes antes. Zeke aprovecha porque ha visto algo interesante en Mike. Toma su caballo para lanzarlo. El objetivo del titán bestia es el equipo de maniobras tridimensionales de Mike. Es sin duda un arma que no se ha desarrollado en otro lugar del mundo. Eso es por los minerales especiales que posee la isla. Es sin duda una tecnología muy atractiva. Es por eso que decide acercarse. Después de apretar al titán ojón por no seguir sus órdenes, Zeke trata de comunicarse con Mike. Primero le pregunta acerca de qué es esa arma. Y también trata de averiguar si conocen el secreto de la nuca, aunque claramente ya lo ha visto porque Mike ha acabado con muchos titanes. Zeke realmente tiene interés en esa arma y también es bastante curioso que ocurra en este punto cronológico. Si recuerdas, Annie había presentado el equipo de maniobras de Marco y lo que te dije que quiere el titán bestia es eso, el equipo de maniobras. El titán bestia conoce profundamente lo que hay afuera de los muros y cómo esta arma puede cambiarlo para siempre. Por eso se toma la molestia de acercarse a Mike no para matarlo, sino para arrebatarle el equipo de maniobras, creando este paralelo con Annie Leonhardt y la muerte de Marco. Mike, a pesar de estar asustado y sin capacidad de reaccionar, recuerda sus palabras, cuando uno deja de pelear, ha perdido finalmente. Sin embargo, este enemigo no tiene piedad, no es como los otros. Es cuando Zeke le ordena a sus titanes que se devoren a Mike. Quien no respondió ninguna de esas preguntas, pero finalmente habló, gritando. Ese era el final de la nariz más efectiva para detectar titanes, mientras que Zeke se llevaba ese premio, el equipo de maniobras. Los gritos de Mike solo cesaron cuando los titanes le arrancaron la cabeza. De vuelta en estojes, Annie escolta a Eren, Armin y Mikasa. Jan se ha hecho pasar por Eren Jaeger para ir al juicio de la policía militar. Sin embargo, Annie no sabe que la están llevando a una trampa, pero ha identificado que faltan todos los aldeanos. No hay nadie ahí. Y ese es un error de la legión, porque Annie circundaba esas áreas. Annie habla un poco con ellos acerca de su descabellado plan de que Jan se haga pasar por Eren. Para Armin, no son tan diferentes porque tienen ojos de criminales psicópatas. Ya habían acordado llevarla hacia una estación subterránea para que Annie no pueda transformarse en titán. Al llegar a la estación, Annie identifica que es una trampa. Y es que la legión no contaba con eso. Annie vivió un mes en estojes. Si ya sospechaban de ella, este fue hasta cierto punto una inocencia por parte de ellos. Ella también identificó que faltan los aldeanos, porque nuevamente seguro habrá circundado por ahí. Hasta se siente ofendida de lo obvios que fueron. Armin es cuando decide revelarle el por qué sospecha de ella. Por el equipo de maniobras de Marco. En la revisión, él identificó que ella había presentado el demarco. Él le ayudó a repararlo. Conocía ciertas piezas, pero nunca lo dijo, a pesar que lo sabía. Annie se arrepiente, mencionando que es diferente. No es un guerrero como Reiner y Bertolt. No es igual de despiadada y ha fallado. Es ahí cuando Annie tiene cierto quiebre. Este momento es fundamental por la forma en la que se ejecuta. Mientras que Annie por convicción propia le perdonaba la vida a Armin siendo un titán cambiante, ellos le habían tendido a una trampa. Incluso Mikasa le decía que le iba a cortar en pedazos. Y es que estaban actuando únicamente por el impulso del odio hacia la titán hembra en la misión. No intentando buscar a Annie dentro de la titán hembra. Y así como había dicho Sasha cuando gritó atrayendo titanes, la risa de Annie parece la de un animal que ya no tiene nada que perder. Que es cuando más peligroso se vuelve. Annie dice que apostará, transformándose en titán. En un principio tratan de evitarlo, pero gracias a su anillo es que lo logra. Haciéndose una herida y teniendo como objetivo transformarse, la gran explosión impacta a todos los ciudadanos que ven desde lejos. Estaban siendo evacuados desde antes de estojes. Eren ve con sus propios ojos la transformación, confirmando todas las teorías y de lo que dudaba. Y aún así no quiere enfrentar a Annie. Sigue en negación. En negación que ella sea su enemigo. Tan similar, tan diferente a la vez. Eren intenta transformarse, pero así como en los primeros experimentos con la legión, no puede hacerlo. Esto no es porque no tenga un objetivo, sino porque sigue en negación hacia enfrentarse a Annie. Y acá tenemos una tremenda referencia cuando Mikasa le pregunta el por qué. ¿Qué es lo que realmente le está impidiendo lograrlo? Sin duda, este momento en el que Mikasa trata de impulsarle, es verdaderamente importante por cómo Eren utilizará este recurso más adelante. Armin y Mikasa saben algo. No hay lugar para la indecisión de Eren. Se va a derrumbar todo ese túnel. Mikasa le dice que no queda de otra más que pelear en este mundo cruel. Acá comienzan las primeras diferencias con el manga. Y es que en el manga Eren se transforma al escuchar la frase de Mikasa del mundo cruel. Pero en el anime, para darle un cierre un poco más trabajado, lo que se hizo es que Eren sigue en negación durante todo el capítulo 24, que es el antepenúltimo de la primera temporada. Acá, en lugar del enfrentamiento inicial de Eren contra Annie, tenemos varias secuencias de animación muy bien conseguidas por parte de Wit. Yann, sabiendo lo que está por ocurrir, decide entrar a la misión, revelando que es un doble falso de Eren. Todo para prestar sus servicios a la legión. Y es que Yann no quiere ser un inútil como los policías militares que están escoltando a Erwin. Erwin pide su equipo de maniobras tridimensionales. Y acá, comienzan las primeras diferencias con Nihil. Ellos estuvieron enamorados de la misma mujer alguna vez. Fueron amigos y reclutas al mismo tiempo. Tiene que apuntar sus armas hacia el comandante. Está siendo acusado de traidor. El titán dentro de la ciudad impacta a los soldados de la policía militar. Estas personas eran burgueses que nunca en su vida habían visto a un titán ni se los imaginaban. Yann tiene un momento clave casi de revelación al ver a los policías militares inútiles. Postes que no hacen nada. Yann hubiese estado entre ellos y no entre la legión. Que si bien están muriendo enfrentándose a la titán hembra, están más cerca de la verdad de lo que alguna vez estaría alguno de ellos. La duda de Eren de enfrentar a Annie es algo que es exclusivo del anime. Está aplastado entre los escombros de la lucha. Eren no quiere pelear. Esas escenas son originales del anime. Y nos presentan otra perspectiva de los acontecimientos y también de la convicción de Eren al momento de afrontar al verdadero enemigo. También es bastante preciso como se crea un ambiente como si la ciudad del Muro China fuesen los árboles gigantes en los cuales la legión de reconocimiento intentó atrapar a Annie. Con Hanji Soe disparándole su trampa y atrapándole. Hoy de estudio la verdad es que sabía muy bien como crear material entretenido. No es únicamente una adaptación desviada del material del manga. Sino que tiene como propósito continuar la narrativa. Y la verdad es que crea muy bien ese paralelo con la ciudad y el bosque de árboles gigantes en lo que Eren finalmente se decide. Se decide analizar las palabras de Mikasa. Que terminan siendo el motor por el cual va a despertar y transformarse. Este es un mundo cruel. Y hay que luchar. Así como había dicho Mike. Esa convicción termina provocando la transformación de Eren en el manga y en el anime por igual. Cuando Eren se transforma en el titán de ataque tenemos la segunda referencia extraordinaria. Al encajarle el primer golpe a Annie lo hacía en el manga saliendo del suelo. Pero acá lo hace directamente hacia la iglesia de los muros. Que es otro detalle impresionante. Si la ciudad ya se parecía al bosque de árboles gigantes. Entonces la iglesia de los muros está organizada con sus feligreses de tal manera como los titanes colosales que conforman las tres murallas. Ellos conocen los secretos de los colosales que duermen adentro. Es aquí donde la titana hembra termina cayendo destruyendo la torre de la iglesia. Asesinando a varios fieles de la religión de los muros. Lo cual no es un detalle menor ya que como en Game of Thrones la corona y la fe era lo que daba acceso a las ciudades centrales de la muralla lejos de todos los titanes. Y el hecho de que derrumben la iglesia por un titán sin duda es una señal casi apocalíptica para este mundo. Además de ver a titanes corriendo y destruyendo los monumentos de los burgueses. Ellos eran la base de la sociedad de los muros. Grisha al entrar decía que mantenían la paz por esa diferencia entre ricos y pobres. A Eren le interesa descubrir las intenciones de Annie. ¿Por qué? ¿Qué vale tanto la pena para todos estos destrozos, sacrificios y muertes? La legión de reconocimiento de cierta forma ha enseñado también lo necesaria que es a estos burgueses que jamás en su vida habían tenido quizás a un soldado. Ellos eran ajenos a todo el mundo que les rodeaba con los titanes. Y si bien esta desgracia es bastante grave, la verdad es que hace conciencia con respecto al mundo en el que realmente existen. Un mundo al cual eran totalmente ajenos. Eren y Annie terminan enfrentándose nuevamente. Annie termina siendo superior a Eren, conteniéndolo con los golpes y fuerza bruta. Recordando a su padre, desesperada por regresar. Se acaba de dar cuenta que ese reencuentro está cada vez más y más lejos y no quiere que se vuelva imposible. Annie solo quiere escapar, quiere salir de esa corriente. Esa corriente a la cual Marley ha orillado al imperio de Eldia, del cual también forma parte. Y ella lo había dicho antes, no me interesa ser Marleyana honoraria, no me interesa Eldia, solo me interesa volver a casa. Eso lo dijo cuando tuvo la opción de evitar todo esto, de evitar seguir el plan de Reiner de salvar al mundo. Annie intenta escapar desesperadamente escalando el muro, pero no lo logrará. Es abatida por mi casa quien le corta los dedos para que caiga desde lo alto de la muralla. Annie solo puede ver a mi casa nuevamente derrotándole, dándole un último adiós y diciéndole, cae. Annie queda a merced de Eren. Como te dije, Reiner quería salvar al mundo y la fuerza que ha despertado en Eren, que ha regenerado su cuerpo y despertado este instinto destructivo, solo tiene una cosa que decir. Destruiré todo, todo sobre este mundo. Las palabras de Eren parecen venir desde lo más profundo de su odio hacia la titán hembra. Eren quiere devorarse a Annie, cobrar venganza por todo lo ocurrido, pero no lo hace. Sus lágrimas lo detienen. De un instante a otro, la titán hembra con su habilidad especial comienza a fundirse con el titán de ataque. Yete había dicho que ella puede manifestar la habilidad de otros titanes con ingerir su fluido de médula. Pero al entrar en contacto con el fundador, algo ocurre, se cristaliza, se encierra en sí misma. La corriente en la que se encuentra atrapada le ha ahogado. Annie no quiere morir porque tiene un reencuentro pendiente con su padre. El cristal indestructible protegerá su cuerpo por los siguientes cuatro años. Titulado por Hajime y se llama como la danza de los guerreros. Erwin y la legión tenían que dar cuentas al gobernador por la destrucción de la ciudad, pero algo más estaba por ocurrir. Mientras la legión se retiraba con Eren intentando llevarse el cuerpo de Annie, algo llamó la atención en la cima del muro. Cayó un trozo gracias a que Annie intentó escalar, dejando ver la cara de un titán colosal. Su ojo poco a poco parecía alimentarse de la luz solar, reaccionando en las cuencas. Los soldados estaban impresionados. En el manga es Mikasa quien ve esto, pero acá es únicamente la legión. El pastor Nick aparece para pedirle a Hanji que utilice un parche para cubrir esa parte del muro. Si ese titán despierta, será peligroso. Para Hanji existe algo más interesante aún. ¿Cómo sabía el pastor Nick que el titán colosal necesitaba privarse de la luz solar? Hanji busca respuestas, amenazando con lanzarle desde lo alto de la muralla. A lo que este responde que simplemente siguen los mandatos de su dios. La iglesia de los muros veneraba esta como la creación divina, algo que hasta cierto punto tiene verdad. Fue creada por Carl Fritz, el fundador. Es la creación de dios que trasciende la comprensión humana. Los colosales mantienen también la paz. Carl Fritz aparentemente había dicho que utilizaría este poder para aplastar todo más allá de los muros. Aunque también había dicho que se dejaría derrotar por Marley. Los cimientos de la muralla se fundaron después de la gran guerra de los titanes hace más de 100 años. El gobernador le pregunta a Erwin cuál fue el propósito de todo esto. Y si realmente está seguro que ha evitado la extinción de la raza humana con la destrucción de estojes y con lo que han averiguado. A pesar de que no podrán sacar información directa de Hanji. Si bien Erwin no declara esto como una victoria, logra evitar que disuelvan la legión de reconocimiento como lo tenían planeado. La existencia de Ani y los guerreros o el enemigo afuera de los muros con titanes cambiantes ha probado que sea necesaria su existencia. Acá, poco a poco comienza la transición hacia el siguiente arco argumental. Esto estaba planteado para hacer el cierre del volumen 8, que fue toda la primera temporada y el inicio de la segunda. Eren tiene un diálogo interesante con Mikasa que cuando estaba transformado en ese estado de ira, únicamente pensaba en terminarlo todo. Ni siquiera le importaba morir. La carne del titán se había apoderado de él, enseñando que algo en Eren no era totalmente suyo dentro de esa gran fuerza. Erwin se retira sabiendo que la legión de reconocimiento aún tiene bastante por existir. Sin embargo, las malas noticias desde los cuerpos regados por todo estojes no cesan. Un mensaje de Mike de que los titanes han atravesado el muro ha llegado a oídos del comandante. El titán bestia ha hecho su aparición. Pero eso será tema del siguiente super resumen. Continuará.